Música Hola, buenas Para comer acá Para comer acá No pasa adelante, hay mesas disponibles Así nos recibió Juanito en la venta de panes rellenos y pupusas de sus papás en Antiguo Juscatlán Aunque no lo parezca por su estatura y complexión Pero tiene ocho años Y asegura que su sueño es convertirse en un hombre de negocios Se mantiene listo en la entrada del negocio en la calle Cuscatlán Oriente Y cuando llegan los comensales los acompaña y les ofrece de memoria el menú completo Son las odas Y hay compas de lunes a jueves Desde pequeño he estado y vi como mis papás trabajan ¿Y te gusta el negocio? Sí Anota el pedido y lo pasa a las cocineras Mientras las pupusas están en la plancha Él aprovecha para hacer las tareas Cursa segundo grado y no ha descuidado sus estudios Pues sabe que le ayudarán a cumplir sus sueños ¿Qué le dices a la gente cuando viene? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Para comer acá? ¿Puedes hacer las cuentas? Más o menos Desde los seis años Ya ahorita como ya lo conocen muchos clientes frecuentes Ya permiten que los atienda Los panes reinitas se han hecho muy populares Los clientes saben que Juancito siempre los estará esperando con una sonrisa Una forma que ha de llamar la atención también a los demás clientes Que el niño ya se involucra de pequeño en el negocio Sin que sus padres se lo pidan se mantiene en el lugar para dar buena atención Para su cumpleaños Juancito ha pedido un regalo muy peculiar Un carro de hot dog para poner una venta de hot dog O sea, ¿quieres que sea de hot dog? Sí Como en el día no abrimos ¿Quiere que abramos en el día, comprar un carrito y vender hot dog? Con siete revueltas Su padre le ayuda con los números Está aprendiendo a sumar para no cobrar ni más ni menos Si usted viene a este negocio de Antiguo Cuscatlán No dude que será muy bien atendido por el pequeño Juan Liliana Díaz, Código 21